hola a todos hoy quería compartirles unas tarjetas pensando en el otoño que hice con colores metálicos polvo de embosar metálico y algunos mensajes en papel pergamino tomo como siempre tarjetas que compro en las tiendas que ya vienen precortadas si no ustedes pueden tomar también papel y doblarlo simplemente a tamaño que quieran yo tomo estas por facilidad y vamos a tomar para esta carta que vamos a hacer hoy un papel blanco que lo hice un poquito más pequeño como para para hacer un efecto diferente simplemente lo pueden hacer lo pueden hacer justo un poquito más pequeño que todos los bordes pero eso es a gusto de cada persona voy a utilizar estos estos sellos que yo consigo en un almacén aquí en francia que son de muy buen precio y traen también un da y para cortar me sucede mucho que compro muchos sellos que no que no utilizo que los utilizo solo una vez y la verdad que estoy tratando de hacer vídeos justamente para mostrar diferentes utilizaciones de sellos de dais de troqueles para para que tratemos de sacar el mejor provecho de los materiales que tenemos porque generalmente son materiales caritos y acumulamos bastante entonces espero que les gusten en los que les quiero presentar este es mi primer vídeo por ciento aquí lo que voy a hacer es bueno pasar el está esta bolsita que tiene como talco la idea es quitar la grasa menos que ya lo saben del papel porque cuando aplicamos el polvo el de la tinta versa mark y el polvo a veces el polvo se puede quedar si si el papel tiene tiene pequeños residuos de grasa que no no los vemos normalmente a la vista normal estoy escogiendo voy a escoger creo que dos dos sellos diferentes y lo que voy a hacer es con ellos voy a hacer un fondo de un fondo de carta en tres colores metálicos diferentes voy a usar un polvo plateado un polvo dorado y un polvo color cobre que justamente el cobre está súper de moda en lo que es tarjetería y en general en escuario así que empiezo bueno ahí no se ve bueno aumente la velocidad porque de todas maneras no se ve ahí van a ir viendo cómo aplico y aplique el cobre primero dejó espacio para poner hojas de otro color y estoy haciendo dos modelos de hojas diferentes aquí voy a aplicar el plateado y finalmente vamos a aplicar el dorado vamos a pasar a la pistola caliente para que salga el efecto de estos de estos polvos y el fondo queda queda realmente muy bonito no hay gran cosa que hacerle después ahí vemos el fondo ya cuando lo pasé a la pistola es muy muy lindo a la luz tal vez en el vídeo no se aprecia tanto pero realmente es una tarjeta muy bonita fácil de hacer y encuentro todo como como elegante sofisticado es mi opinión utilice estos mensajes ustedes si no tienen acceso a estos mensajes simplemente pueden aparte de estampar otro un mensaje cualquiera en polvo en cualquiera de los de los tres colores y ponerlo ponerlo en su tarjeta yo utilizo me encanta ponerle este con con relieve detrás de mis detrás de mis mensajes detrás de mis tarjetas realmente lo utilizo mucho para darle un efecto de tercera dimensión para darle más relieve a la tarjeta pueden poner la goma detrás de las letras un poquitito de goma porque si no puedes puede hacerse como que como que se arruga un poco el mensaje yo utilizo mi pistola o pueden utilizar también papel perdón tape de doble de doble faz para pegar para pegar el mensaje si es sobre blanco este tape doble faz no se va a ver si van a pegar el mensaje de papel pergamino en un papel de color si se va a ver entonces nada más atención a eso yo sé que hay gomas especiales para pergamino pero yo no tengo y generalmente lo estoy pegando por el momento por lo menos sobre blanco entonces me funciona me funciona así aquí voy a poner unas unas brillantitos me gusta siempre agregarle un detallito chiquito es mi estilo generalmente hago tarjetas como sencillas ya van a ver y bueno vamos a pegar los brillantitos es es importante esta es una goma de ranger que realmente es muy buena y pega súper súper rápido es una ventaja y se seca de mate o sea no les queda el rastro de la goma porque a veces si usamos una goma corriente pues si cuando cuando se seca no somos no somos perfectas y siempre nos queda un pedacito de goma por ahí y cuando se seca tiende a verse en eso sí digamos yo pienso que hay que invertir hay algunas cosas en el scrapbook que uno puede puede utilizar versiones cosas diferentes pero las gomas es si es algo importante de comprar gomas de marca pienso yo me dirán ustedes si están de acuerdo o no me gusta siempre decorar los sobres para darle un aspecto como como realmente como de conjunto a la tarjeta con el sobre entonces siempre le pongo alguna cosita que me recuerde a la tarjeta en este caso voy a poner simplemente una hojita a veces pongo también un mensajito chiquito o le pongo una perlita o igual un brillantito esta vez como estaba con el tema de las hojitas pues decidí simplemente ponerle una hojita después vamos a ver otros ejemplos donde puse mensajes y puse y puse otras cosas aquí vemos como con la pistola cambia el color y realmente es precioso es precioso muy bonito y entonces ya la tarjeta esta tarjeta quedaría terminada muy muy bonito tema tema otoño fácil de hacer ahí les dejo la idea entonces les voy a enseñar también otras que hice con la misma idea generalmente tomo un tema y hago varias tarjetas con el mismo tema en esta utilicé plumas un sello de plumas que había que había comprado y no lo había utilizado mucho me parecen ser muy bonitas igual en los tres colores cobre dorado y plateado aquí les muestro el sello son esos sellos que se usan en en capas uno primero pone la capa de fondo la que se ve ahí a la derecha y después va poniendo los detalles se ve bonito más adelante les haré un vídeo en el que estoy usando también les estoy mostrando diferentes formas de utilizar estos estos sellos para no utilizarlos una sola vez quiero realmente sentir que estoy sacando provecho a los materiales que tengo entonces ahí está este corte otro mensaje igual de estos bloques de mensajes que tenía y al sobre le puse un mensajito y le puse un siempre unos brillantitos abajo esta vez utilicé un fondo dorado para darle un poquito de efecto diferente aquí estoy usando uno un fondo verde me parece que se ve bonito y me queda un pedacito de dorado lo puse también con una hojita para terminar el sobre y de nuevo esta es mi preferida realmente la puse sobre unas tarjetas que tienen un fondo como metálico brillantito muy bonito no muy llamativo pero si a la vista se ve muy bonito y puse los tres las tres plumas sencillas aquí simplemente una la puse en sentidos opuestos pero aquí las puso las tres en el mismo todas para para arriba y hay que hay que intentar tenemos que intentar diferentes cosas y algunas nos van a gustar más que otras pero esa es la idea o sea tenemos que ir conociendo lo que nos gusta y para eso tenemos que ir intentando diferentes formas de utilizar nuestras nuestras herramientas de scrub esa fue la que hicimos hoy espero les guste me dirán qué es lo que piensan y bueno ahí les dejo chao chao como siempre les digo mil gracias por acompañarme les dejo unos links a unos videos anteriores si quieren ver los nuevos videos se pueden abonar y también hay información que puede resultarles importante en la sección de información abajito en la descripción del video gracias chao 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 chao